Yo soy Nomi. Yo soy Gonzalo. Y esto es... Olmarte Mexicano. ¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a un videito más por mi fin de semanita. Hay que disfrutarlo con todos nuestros seres queridos y aportucharlos muchísimo. En serio, muchísimas gracias a ustedes por cada uno de sus muestras de afecto y cariño que nos hacen llegar a través de estos videitos. También por eso a nosotros nos encanta poderlos saludar. Así que te invitamos a que nos compartas cualquier comentario, sugerencia. En serio, que siempre tratamos de responderles lo más rápido posible. Asimismo, recuerden que al finalizar cualquier videito siempre les vamos a compartir nuestra opinión. Y muy importante, no lo hicimos a través de nuestras redes sociales. Sin duda, lo que nos caracteriza muchísimo a los mexicanos es nuestra gran hospitalidad. Porque no importa de qué nacionalidad vengas ni de dónde vengas, en la situación en la que encuentres, siempre te vamos a brindar una mano y te vamos a recibir propiamente como si fueras un paisano más. Más sin embargo, se dice que no siempre esta característica que suele ser única en el mundo de los protémedios mexicanos no llegó a pasar en una situación. Difícilmente muchos pueden pensarte, pero ¿en qué situación no fue hospitalario? Justo vamos a ver de qué suceso se trata. Vamos a ver. Por el actual conflicto que vive Ucrania y Rusia, millones de personas, por las muchas incertidumbres que les genera esta situación en sus tierras, han decidido abandonar sus países buscando mejores condiciones de vida para sus familias y ellos. Debido a que muchas naciones les han cerrado las puertas por los bloqueos y sanciones impuestas al gobierno ruso, impidiéndoles la entrada por ser considerados refugiados políticos, solo les han quedado pocas opciones en las cuales los países se han abstenido de opinar o emitir sanciones en este conflicto. De los que la mayoría se encuentran en Latinoamérica, pero que el que más ha llamado la atención para estos refugiados es México, el cual ha mantenido una estrecha relación desde el año 1890 con Rusia, siendo uno de los únicos países del mundo en enviar ayuda humanitaria cuando la hambruna azotó a ese país. Sumado a muchas otras razones que fortalecen el vínculo entre Rusia y México, con el agregado del actual conflicto que viven en la zona, han motivado a que muchos ciudadanos rusos se decidan por emigrar a estas tierras. Dada la postura de amistad y cercanía que ha mantenido México por sobre otras naciones, manteniéndose firme como Estado no intervencionista, pacífico y soberano. No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo. Manteniendo firme esta postura de bienvenida a los ciudadanos rusos, el presidente mexicano manifestó que quisiéramos refugiar a todos, abrazar a todos, quisiéramos que no hubiese fronteras. Somos del Partido de la Fraternidad Universal. Palabras que han incentivado a muchos rusos para residir en estas tierras, por los ofrecimientos de recibimiento de diversos estratos del gobierno mexicano, que les han ofrecido poder continuar sus vidas sin ningún tipo de persecución ideológica, como las que han sufrido en otras naciones, permitiéndoles establecerse libremente en el territorio mexicano. Pero eso nunca fue así, ya que en año 1905 llegó a México un grupo de rusos con la intención de establecer una colonia en lugar que seleccionaron, el Valle de Guadalupe entre Ensenada y Tijuana. En total, 105 familias unieron sus ahorros para comprarle al gobierno mexicano 4.000 hectáreas de tierra, pues atraídos por la política porfirista para poblar terrenos en abandono con extranjeros, por lo que así estas personas fueron conocidas como los molocanos. Quienes llegaron desde Kars, una región que para entonces pertenecía al imperio ruso, los cuales llegaron a México más que nada por obligación, esto debido a su fe, pues todos los molocanos formaban parte de un grupo religioso cristiano con sus propias y estrictas reglas, que entraban en oposición con los ideales del zar y del gobierno ruso. Pues las autoridades imperiales empezaron a entrometerse cada vez más con la vida privada de los molocanos, tratando de controlarla, por lo que buscando evitar un enfrentamiento y en defensa de sus creencias, los molocanos decidieron trasladarse a América, pues dentro de su religión se les profetizó que siempre estarían protegidos por los ángeles, por lo que la ciudad de Los Ángeles en California fue vista inicialmente como su tierra prometida. Pero resultó ser que la vida en California era muy cara al igual que los terrenos, y ellos necesitaban grandes extensiones que iban más allá de su presupuesto, por lo que decidieron buscar una alternativa más barata, siendo así como terminaron en el Valle de Guadalupe, entonces abandonado y seco, por lo que a pesar de que sus casas eran de adobe como la antigua usanza mexicana, los techos fueron construidos con un grado de inclinación al estilo ruso para evitar la acumulación de nieve en Castle Day, una tormenta invernal, cosa que después descubrirían jamás iba a ocurrir. Como dato curioso, ellos fueron los encargados de introducir los gansos y la apicultura a Baja California, pero la realidad es que su estadía fue corta o al menos la de la mayor parte del grupo apenas en Nile. 912 casi todos se vieron obligados a abandonar tierras mexicanas que habían comprado, esto por miedo a la revolución, pues fue más de una vez que los villistas llegaron a su colonia para robarles comida, ropa y animales. Pues la colonia rusa era próspera y bella debido a los trabajadores de los extranjeros, pero esto provocó envidia entre los mexicanos de los alrededores, que apenas tuvieron la oportunidad se ampararon en el reparto agrario para adueñarse de las tierras de los rusos, por lo que así inició un conflicto que solo quedó resuelto cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas visitó el mismo la colonia, quien según se cuenta quedó tan asombrado por su belleza y prosperidad que decidió que lo mejor era no tocarlas. Aunque los rusos empezaron a ser acosados por los lugareños, así que casi todos decidieron dejar sus tierras por la paz y mudarse a los Estados Unidos, tierras que casualmente nunca volvieron a ser prósperas, pero aún así quedaron algunos rusos en el Valle de Guadalupe, quienes sufrirían un ataque que tenía la finalidad de presionar a los pocos rusos que quedaban, esto para que abandonaran sus pertenencias y se marcharan del país, y así los lugareños pudieran suplantar su lugar entre comillas. Legalmente para 1959. La migración rusa a México es mínima, pues se estima que todos sus ciudadanos en México representan apenas el 0.3% de los extranjeros totales radicados en el país, aunque año con año la migración de rusos a México ha ido en aumento, llegando actualmente a ser extraoficialmente más de 23.000 rusos. Casi todos ellos decidieron radicarse en Quintana Roo atraídos por la paradisíaca Riviera Maya. Otras comunidades rusas de importancia, pero mucho más chicas están ubicadas en la Ciudad de México y Guadalajara. Cosa que hoy en la actualidad ha dejado un claro ejemplo de que la relación entre México y Rusia sigue creciendo, pues a pesar de las fuertes amenazas de nuestro vecino del norte al recibir extranjeros a nuestra nación, México ha demostrado que no le importa, pues es y siempre ha sido uno de los pocos países en ser esa mano amiga para muchas naciones del mundo. Por lo que ha llegado el momento de saber su opinión al respecto, ¿creen que es correcto que México abra sus puertas a nuestros hermanos rusos? No olviden de compartirnos su opinión en la cajita de comentarios, como suscribirse que es completamente gratis, activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal! Con tantos años de amistad entre estas dos naciones, es difícil creer que haya habido un tiempo en el cual México como que haya, ¿cómo les puedo decir? Como que haya desplazado, expulsado estos migrantes que venían a trabajar la tierra, que venían a hacer un México diferente. Claro, hay dos cuestiones. Por ahí obviamente se sabe que hoy en día también en la actualidad existen diversas comunidades de diversos países del exterior dentro de nuestra nación. Pero todo depende con el objetivo y las intenciones que ingresen a nuestra nación. Hay por ejemplo empresas o hay sobre todo comunidades que generan un bien y una alza dentro de nuestra nación, como hay otras que no tienen siempre muy buenas intenciones. Sin embargo, en este suceso, cuando querían, o mejor dicho, que renovaron y utilizaron las tierras propiamente de nuestra nación para un bien, como bien se mencionó en la historia, crearon algo que no se podía haber visto nunca. Utilizaron estas tierras que por lo regular no solían trabajarse o no podían tener un progreso y ellos lograron lo posible. Las pusieron ahora si base a sus necesidades y sobre todo pues ahora se generaron un bien. Si no molestaban a nadie, creo que pues no habría ningún problema. Todo lo contrario, enriquecían cada vez esas tierras. Y sobre todo también la parte que intriga mucho el hecho de que cuando ellos lo sacaron hubo una época que prácticamente no se recuperaron. Algo que uno se pone a pensar, ¿cuáles eran realmente las verdaderas intenciones en esa época de México? Pero muy importante, ustedes no se olviden de dejarnos en los comentarios qué opinan, ¿cuáles eran las verdaderas intenciones de retomar estas tierras que habían comprado legalmente los rusos? Y volverla a propietario mexicano, ¿cuáles eran las verdaderas intenciones o era envidia o como ustedes quieran llamar? No olviden de dejarnos en los comentarios que es muy importante conocer su opinión. Y a diferencia, volviendo a la actualidad, hoy muchas colonias de rusos volvieron a ubicarse en México y da la casualidad, irónicamente, que muchos rusos se ubicaron en Baja California. Hoy muchos rusos viven legalmente con residencia permanente en este estado. Y además de otros estados, Ciudad de México, Quintana Roja, Lico, muchos estados. Y hoy en día volvieron, pero para hacer las cosas bien, para proveer algo mejor para producir en México, para que México crezca, algo que sin duda en su pasado hicieron y que hoy volvieron a hacer. Algo que demuestra que realmente muchos migrantes vienen a México para ayudarlo a crecer y sea el México grande y mejor que todos merecen. Así que bueno chicos, esto ha sido todo para el video de hoy, esperemos que les haya gustado y como siempre ya es una vida tradición saludar a algunos de los integrantes que son... ¡Suscríbete! 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 Cada vez que subimos uno de nuestros videos Muy importante, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales Chicos, tengan un excelente fin de semanita Saben que nos esperamos muchísimo Y si más, nos estaremos viendo para la próxima Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!